Y aunque no reciba la respuesta Porque tu tiempo y voluntad perfectos son Amado nombre Fuerza si tú siempre me respondes Amado Dios Amado nombre Fuerza si tú siempre me respondes Hay una realidad que me conmueve Que me da paz Que me estremece Y es saber, Padre, que tú me escuchas Cuando a ti clamo Cuando te llamo Y aunque no reciba la respuesta En el momento Que yo quisiera Estoy confiado en ti, mi amado Padre Porque tu tiempo y voluntad perfectos son Amado nombre Fuerza si tú siempre me respondes Amado Dios Amado nombre Fuerza si tú siempre me respondes Prestas tu oído para escuchar mi clamor Amado Dios Amado Dios Puedo sentirte cuando menciono tu nombre Me das las fuerzas y tú siempre me respondes Amado Dios Amado Dios Amado Dios Puedo sentirte cuando menciono tu nombre Te respondes cuando clamo a ti Señor Amado Dios CC por Antarctica Films Argentina